Estamos en el backstage de la Barcelona Bridal Week y estamos aquí porque nos van a enseñar en exclusiva para De Boda con Lu la nueva colección de Marco y María para 2018 que está justo detrás de esta puerta. Pues aquí estamos con los protagonistas, con los artistas, Marco y María. Muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí al backstage. Que esto es un auténtico lujo, no creáis que todo no tiene nada de nada. Bueno, pero creo que aquí nadie va a seguir y acabo un comodado de hora. Que nadie le puede decir que no a Loli. Estamos fascinados con la colección, es una auténtica maravilla. Entras aquí, yo ya no sé hacia dónde mirar porque a todos me gusta. Una colección muy especial, inspirada en Ofelia, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros somos unos amantes de los pre-rafaelistas y Ofelia ha sido una influencia muy grande dentro del pre-rafaelismo, entonces Marco y yo siempre teníamos muchas ganas de dedicar una colección al mundo de la legislación, a esos lagos maravillosos, a todos esos colores. Ya saben que Marco y María nunca tienen una colección con colores incidentes, esta vez metimos un poquito más de color, pero siempre en nuestra línea y bueno, qué mejor inspiración que Ofelia. Que bueno, es un personaje tan simpático y tan decadente, ¿no? Al igual que yo. Yo lo que quiero es que la gente cuando se siente ahí y empiecen a salir los vestidos, lo sientan. Y lloren como yo al verlos. Y lloran y ríen. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Yo sé al ver... Marco, ¿cuáles son los puntos principales de la colección? Mira, cuando planteamos la colección siempre nos gustan mucho los volúmenes y queríamos crear unos volúmenes diferentes. Loli se enamoró de primero, que es ese vestido. ¡Ay, Loli, mi favorito! ¡Ya te lo quiero! ¡Mi favorito! ¡Es fetiche, mi favorito! Entonces, hemos creado ese volumen donde no se marcaba nada, no se marcaba silueta. TANANANI 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 El color es nude, pero sí que hay algún colorcito más subido de tono, como los granados. Ok, yo lo rompes un poquito, encima me quiero un poco de color, pues rompiendo con la morfidia, que son todos simbólicos. Yo creo que cuando aprecio este caro vestido, es cuando va a haber, hay un montón de motivos, como por ejemplo los que son vestidos que hay que tocar, que hay que ver, que hay que ver de perro, hay que disfrutar, hay que ver de perro, porque todo el detalle que tienen es impresionante y solo se aprecia realmente cuando los tienes aquí, cuando los ves en directo. Bueno, hemos visto el preferido de María, Marcos Cuéllate. Yo tenía una favorita, pero ya yo lo perdí, ya no sé cuál es. No, me gusta mucho los aspectos que me han logrado cuando el tour, que estos tour en sí son muy extraños, que reflejan como el agua turbia, soltaflores. Y encima hay vestido, que incluso lo que nosotros llamamos el bajo del vestido, que es un vestido. Porque es otro vestido por debajo de algo, porque están forrados todos, el chifón de seda natural. Y luego, mira, están trabajados con un encaje maravilloso para hacer esa maraña que no parezca el agua, sino más turbia. O sea que son vestidos sobre vestidos. ¿Cómo es la novia, Marcos y María? ¿Cómo veis a vosotros, a la mujer que luzca todas estas maravillas? A mí me gusta que la novia Marcos y María no tenga un estereótipo. Me gusta que sea una novia sincera, libre, que lo luzca y que esté segura de lo que lleva puesto. Que cuando vea su vestido vaya con él tan segura porque está, le gusta a ella, que es a quien le tiene que gustar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!